El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y colaborador en este espacio, mucho podrá comentar y compartir con usted en su análisis sobre el peligro que puede ser para México la versión Trump 2.0. ¿Será más peligroso que en 2016? ¿Trump es de alto riesgo? Te saludo, Luis Carlos, muchas gracias y buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. ¿Crees tú que Trump es un peligro para México en su versión recargada? Yo creo que es un peligro para Estados Unidos, es un peligro para México y es un peligro para la humanidad. ¿Y por qué lo es? Porque es una persona que está cognitivamente en deterioro, emocionalmente es una persona vengativa, es una persona que cree que lo que importa es la ley del más fuerte, que no tiene ninguna consideración para los derechos de las personas, para el derecho en general, que considera que hay que arrebatar. Ha escrito libros sobre eso y que comandando el país más poderoso puede destruir y quiere destruir muchas instituciones, muchas prácticas que han funcionado. Una de ellas es el comercio. El comercio en el mundo ha dado beneficios a países como México. El hecho de que haya una globalización permite que quienes viven en Estados Unidos consuman productos de otros países a precios más baratos, pero bajo la idea de que América debe ser primero frente a todo, quiere terminar con el comercio, va a poner aranceles, va a amenazar a México para que expulse la inversión china. Es decir, es un hombre disruptivo que además está dispuesto, Pepe, a usar la fuerza militar. Incluso en contra de México, él ha dicho que va a bombardear instalaciones de productos de fentanilo en México, así es que no se puede descartar que en algún momento quiera usar drones militares para atacar laboratorios que producen fentanilo. Y su estilo arrebatado, su estilo bully, su estilo provocador, su estilo polarizante, me parece que genera daño, genera daño a la humanidad. Muchos han venido comparando este momento de la humanidad con el momento que vivió Alemania en los años 30 del siglo XX, que fue justo cuando vino el ascenso de Hitler, que buscaba limpiar Alemania, limpiar Alemania de otras razas y de otras culturas que estaban invadiendo a la pureza ayer, quería y creía en la supremacía alemana, estaba dispuesto, lo hizo años después a usar la fuerza militar. Es decir, hay muchos paralelismos. Y fue un hombre muy popular que fue electo por una gran mayoría en los años 30, y a partir de ahí vino una devastación mundial. Bueno, hay muchas semejanzas, por lo cual creo que en general este estilo de gobierno populista, militarista, de la ley del más fuerte, va a generar daño inevitablemente. Pepe, a lo mejor, y esta puede ser una cuestión de cierto optimismo ingenuo, muchos piensan que a México le puede ir bien, porque trae un tal pleito con China en materia comercial, que a lo mejor México, que estamos en el patio trasero, acabamos siendo beneficiados, porque no se puede pelear con todos. Y eso puede hacer de México una excepción. Eso es posible. Yo creo que México la va a pasar mal, como otros países, y que en general Trump es una mala idea para el mundo. Hay que tomar en serio sus amenazas, sus advertencias, hay que tomarlas en serio. Lo decía el otro día la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente, ella fue nuestra representante diplomática en Washington de 2018 a 2021. ¿Hay que tomar en serio a Donald Trump por todo lo que ha dicho? Yo creo que hay que tomarlo en serio, muy en serio, porque lo ha repetido y porque no tiene ninguna razón para evitarlo. Es decir, si él le genera a su base militante las promesas y le cumpla sus bases, va a ser un presidente sumamente popular. Porque él quiere hacer un cambio radical, porque él es un hombre de arrebatos, porque él busca ganancias inmediatas, porque ya no se puede reelegir, porque además ya estuvo en la Casa Blanca, ya aprendió lo que es el arte de hacer que las cosas ocurran. Hace ocho años, Pepe, en 2016, cuando llegó a la presidencia por primera vez, era inexperto. Se rodó de personas que a veces le daban la contra y entonces él no pudo implementar muchas cosas. Tenía un congreso que lo contenía, pero ahora, con experiencia, va a llenar su gobierno de personas leales. Ha dicho que su gran error durante su primer mandato fueron sus nombramientos de personas que a veces no querían cumplir sus órdenes porque cumplían las órdenes de la ley, no las órdenes de un hombre que quería que se hiciera su capricho. Eso ya no va a ser un contrapeso porque se va a rodear de personas leales, porque tiene el Congreso en sus manos, porque en la Suprema Corte colocó también personas leales y porque tiene más sed de venganza. Es un hombre que emocionalmente está degradado, pero con mucho poder, con mucho vigor, y todo esto lo hace, yo creo que Trump 2.0 es una versión más riesgosa, y pensar que no, que perro que ladra no muerde, creo que es equivocado en el caso de Trump. Yo creo incluso, Pepe, que antes del 20 de enero vamos a empezar a conocer muchas de las medidas. Una de las primeras va a ser un programa de deportación masiva que probablemente sea difícil que se ejecute rápidamente, pero que va a generar un entorno de persecución en los Estados Unidos en contra de mexicanos que va a ser muy preocupante. Dos, creo yo que sí va a anunciar medidas de impuestos arancelarios al comercio y México puede ser parte de eso. Y tres, en el tema de amenazar a México si no expulsa a los productores de fentanilo y amenazar con ataques militares, creo que ha ocurrido. Entonces, es un cóctel de varias cosas, lo ha dicho tanto que creo que va a cumplir varias de las cosas, y México puede padecer esto sin duda, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos, gracias por compartir tu análisis con la audiencia de Grupo Fórmula, tu audiencia. Muy buenas noches, Pepe. Gracias, muy buenas noches. Bueno, hay quien piensa de esa manera sobre el narcisista Donald Trump. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.